En el Ecuador del Festival Alcobendas Flamenca, el Ayuntamiento ha hecho realidad la decisión que tomó hace unos meses de rendir un homenaje permanente a uno de los grandes genios españoles universales. El auditorio del Centro de Arte se llama ya Paco de Lucía. Su nombre puede leerse desde ahora a la entrada de este espacio, uno de los más emblemáticos para la cultura en la región. De esta forma, esta ciudad se suma a los numerosos tributos que por todo el planeta se le están realizando. Este centro de arte tiene un gran auditorio que estaba sin nombre realmente, incluso estaba mal escrito porque se decía que era un salón de actos cuando los actos eran en torno a la música. Hoy venimos a ofrecer nuestro granito de arena desde Alcobendas a quien ha hecho tanto por el flamenco, a quien nos ha hecho emocionar a tantos, a quien ha internacionalizado nuestro arte más profundo. Es una iniciativa muy bonita y todo lo que sea perpetuar el nombre de mi padre es muy bonito y por otro lado nos emociona porque claro, por lo que significa esto en sí y por el motivo por el que se hace esto, no deja de ser emocionante para nosotros que aún estamos bastante a flor de piel además. O sea que, bueno, una mezcla de sensaciones. Sin duda, la decisión de poner el nombre de Paco de Lucía a este espacio ha sido, además de muy justa, todo un acierto.